Volvimos, y es que andaba editando otras cosas para otra plataforma que podría decirse el TikTok rojo Y bueno, a veces el tiempo no me alcanza para hacer todo rápido ya que todo lo hago yo Y aprovechando la situación, vayan a seguir y me ya saben dónde, porque allí es donde yo siempre hago lo ya saben qué Y bueno, pueden estar pendientes también a cuando vaya a subir algún video Y para recompensarlos, para esta ocasión, qué mejor que jugar en contra de tres orioneros Que para colmo, tenían unas iniciales bastante conocidas en la comunidad Donde nos encontramos una escuadra que llevaba más estrellas que nosotros Por lo cual, supondríamos que la partida se iba a poner bastante interesante Mientras que por nuestro lado, los mismos nombres de siempre, a excepción de Casio El cual en las tardes no se encuentra disponible Ya que el tío le consiguió un trabajo en el cual, ahora sí, podrá tener para recargarse los diamantes que desee Así que para no alargar más el video, vamos de una vez con la primera ronda La cual por esta ocasión empezaría en observatorio Así que sin dudarlo dos veces y sabiendo que la fama se estaba en tienda Una USP sencilla sería la opción Para así con esta, avanzar por la parte del medio del mapa Y de esa forma ver cómo en este ya se marcarían los primeros enemigos en la parte de atrás Al ver a uno de estos enemigos marcados tratar de huir Lanzaría araña sin saber que ésta agarraría por sorpresa a una Nezukita toda nerviosa La cual en cuestión de segundos sería tumbada Mientras que por el otro lado en la parte de atrás A Fran y a Zekix se los iban a terminar tumbando también Ya por esta parte al tratar de llegar a ayudar Me terminaría robando una baja Por lo que quedando un enemigo en pie Yasmín por su parte no dudaría en bajar Y mandarlo a dormir Ganando así esta primera ronda la cual empezó bastante fácil La segunda ronda en Shipyard y con buenas monedas No iba a ser sin más que con una poderosa fama sal 3 Para así con esta avanzar por la parte izquierda del mapa Y de esa forma llegar a la plataforma Y desde allí como siempre tratar de ver movimientos enemigos Y a su vez quemar todo lo que se pueda Mientras eso pasaba por su parte Yasmín y Zekix serían tumbados de forma rápida Por lo que una vez arriba y sin mucho que hacer Alcanzo a ver un enemigo con Orión tratando de curar a otro Tumbándolo rápido para de esa forma por las mismas Alcanzar a ver a otro enemigo más adelante Y mandándolo a dormir también Y aprovechando que el enemigo estaba tumbado Yasmín por su parte cura a Frank Mientras yo trataba de distraer al último enemigo que faltaba Para que así entre los dos vayan al Rouge Y de esa forma tratar de terminar la ronda Cosa que mientras llegaban se tumban a Frank Pero Yasmín aprovecharía que estaban bastante tocados Para de esa forma resolver bastante bien Y dándonos así esta segunda ronda La tercera ronda en March Electric Y con un 2 a 0 de confianza Iba a ser con la misma fama Pero a su vez mucho mejor protegido Así que con esto avanzamos por la parte de en medio Para desde cajas Tratar de ver movimientos enemigos Y de esa forma quemarlos Y a su vez marcarlos Ya sabiendo bien por donde andaban los enemigos Vería como Yasmín se tumbaría uno de estos Que había dejado bastante tocado Así que aprovechando la distracción Avanzo por izquierda Para ir en búsqueda de uno de estos enemigos Que había visto moverse por la parte de atrás Viendo como esta distancia Se tumba CX con AWM Y yo por mi parte Quemándole todo el pecho Y mandándola a dormir Ya con los enemigos marcados en el mapa Vería como uno de estos Estaría en el medio Tratando de agarrar la caja Por lo que aprovecho su distracción Para hacerle un buen corte de cabello Y a su vez volarle todo el casco Ya siendo 3 contra 1 Y este revelando su ubicación Entre todos y con hambre Avanzaríamos en su búsqueda Para encontrarlo así Todo desesperado Y bueno Mandándola a dormir junto a sus compañeros Ganando así de forma fácil y rápida Otra vez Esta tercera ronda Ya con un 3 a 0 La cosa se veía demasiado fácil Los enemigos se arreglaban bastante Y tampoco es que aguantaba mucho el rush Así que la cuarta ronda En Capetown Y con más confianza Sabiendo que estaban fáciles Entre los tres Avanzaríamos por la parte izquierda Mientras que CX Solo por la derecha Lanzando araña por si acaso Y viendo como este Avanzaría por el mapa de largo Sin agarrar a nadie Ya más adelante en el mapa Veríamos como por su parte Yasmín tendría enemigos Así que avanzaríamos con cuidado Aprovechando junto a Frank Que no tendríamos a nadie por izquierda Cosa que llegando a la casa De dos pisos que está en el fondo Veríamos como uno de estos enemigos Desde arriba Se tumbaría Frank Y a su vez este Sería volado por CX Con AWM Tratando de ir a curar a Frank Y un poco distraído Vería como uno de estos enemigos Trataría de llegarme Cosa que se me iba a complicar Ya que con Orión activado Y una escopeta Lograría quemarme el pecho Quedando así solo CX de pie Ya que Yasmín Para esta parte También iba a ser tumbada Ya siendo uno En contra de dos Y con la zona cerrando La cosa se iba a complicar Para CX Ya que sin vida Y sin nada que hacer Entre los dos Le llegarían Para poder mandarlo a dormir Y de esa forma Perder por bastante confiados Esta cuarta ronda Ahora si La quinta ronda En Pochinoc Tenía que ser nuestra O si no La cosa se nos iba a complicar Bastante Así que aprovechando El mapa Y las monedas Compraríamos una fama Si nos equiparíamos Con casco Y chale cual dos Para de esa forma Avanzar por la parte del medio Y tratar de ganar granero Y una vez dentro Lanzamos araña Por si quieren entrar Y sabiendo más o menos Por donde los enemigos Estarían Nada más era cuestión De esperar a que uno de estos Asome y tratar de quemarlo Cosa que más adelante Uno de estos Trataría de llegarnos A sorprender Pero entre todos Lograríamos que salga quemado Y al tratar de huir Sea tumbado por CX a distancia Por las mismas Frank sería curado Y al volver a subir Me encontraría Con no se quita Toda nerviosa Sin saber que hacer Una buena quemada de pecho Haría que reaccione Para que de esa forma Otra vez CX a distancia Se termine Llevando a otro de estos Ya que dando solo uno de pie Bajaría rápidamente Para ver como este Sería atrapado por mi araña La cual había lanzado al inicio Cosa que alcanzaría a quemarlo Pero este con una buena pared Se cubriría bastante bien Y alcanzaría a tumbarme Aprovechando que tenía La granada en la mano Y bueno De nada le iba a servir Ya que CX volvería a curarme Y a su vez este Se terminaría llevando Al último en pie Para ganar así Esta quinta ronda Y por ende la partida Una partida La cual al inicio Se veía bastante interesante Pero pasando las rondas Nos daríamos cuenta Que las iniciales Y las estrellas altas Que estos llevaban Eran nada más Para adornar sus perfiles Porque se dejaban tumbar Bastante fácil Y las rondas Pasaban bastante rápida Tanto así Que logré quedar MVP de la partida Haciéndome por mi parte 6 hermosas bajas Con más de 2700 detalles Mientras que del otro lado Los enemigos Trataban de hacer algo Pero a lo mucho Y solo se tumbaban a Frank Que andaba de kamikaze Ahí con las granadas Bazuko por su parte Andaba jugando A quien se hacía menos kills Más de 3 Más de 4 Gracias.